Pideos Nelson presenta El show de la Yotillo 2 Impresionante, espectacular ¿No lo conoce? Él es Nelson Serrano Aguirre Comediante show, 100% de Honduras Saludos desde la virtud en Pira ¿Por qué reír es salir? Y el que canta su maletal Y el que llora su mal impiora Dino a la violencia Con violencia nadie es feliz Ni quien la da, ni quien la recibe Busquemos la paz La paz uno la hace Dino a la droga La droga destruye tu vida Dice Jesucristo Suscríbete al canal Hacer no la hable Si no lo hable Hacer no la heen Hacer no la heen Hacer no la hable Est tal Hacer no la heen Hacer no la heen Hacer no la heen gracias por disponizarnos a ustedes que se acaban de sentar bien un dia asi que salgan muy de especiales y empezamos con este chop 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 que chiste que les dijo una torre gemela a otra cuando las dejó con grado en el estadounidense suavecito para abajo para abajo para abajo que le dijo la gallina a calle tu a mi no me gritas acuérdate que la de los huevos soy yo asi es que que le dijo el raton al gato ni te han mirado cuando ya te has templado cual es el culmo de un electricista? que su mujer se llame Luz que le dijo la FIFA a la seleccion de URA a puras pinas clasificado y ahora quien sabe se van a clasificar y ahora quien sabe ¡Suscríbete al canal! 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 está dorriendo allá y el celular o sea como que fuera todo a control remoto así es señores está allá las personas moliendo en la cocina dorriendo haciendo alimentos y el celular tú tienes un mensajito venganito o sea las personas que van al colegio o sea allá no pueden estar en paz tal vez el maestro quiere concentrarse Diego, ¿cómo está el valor? tú tienes un mensajito venganito 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 ¿cuántos clavitos clavó Pablito? vamos a ver si lo dice corazoncito yo te descoros descoros uy no son todo bien corazoncito yo te descoros su nariz no mi abuelita llegó a vieja 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 no no lo puedo decir ¿cuál? vamos a ver ¿cuál es el animal que después de la muerte da vueltas alrededor? el pollo rostizado porque después de muerto da vueltas así en el horno vamos a ver ¿cuál es el culo de un zapatero? vamos a ver ustedes que su mujer le diga mujerzuela así es que gracias a ustedes por cintonizarlo así es que continuamos gracias, gracias, gracias por cintonizarlo Gracias por que nos dejamos la ley del mundo para ustedes, señores y señoras. Amigas de Chocococ de Iron Man. La vida pinta del barrio, tu nombre, tu amigo, regla de salvo. Como una mujer de la ley que hoy se ha incluido a los brillados. Unirte, unirte que en toda la gente era la bonita de la madre se está. Unirte, unirte que también podía predivinarte o porcentar. Amigas de Chocococ de Iron Man. Unirte, unirte que también podía predivinarte o porcentar. ¡Vamos! 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 Ya no quiero mirar lo que he mirado a través del cristal de experiencia. El mundo, el mundo es un mercado donde se compran voluntades y conciencias. Amigos, es mentira, no hay amigos. La verdadera cristal es ilusión. Ella cambia, se ama y desaparece por los giros que da la situación. Amigos, hombres siempre son bien. Aquellos que disfrutan de oro y calma. Mas aquí eres los amantes y por tu y yo. Solo llevamos tristezas en el alma. ¡Vamos! Nos invitan, nos aturan, pero si traemos francamente, solo por compromiso nos ayudan. La sociedad que adora su tesoro le sigue con saña al criminal. Mas si el puñal del asesino de oro ennudece y encueste es el puñal. Lo que brilla nada más tiene cabida aunque brille por oro que es pobre. Lo que no nos perdonan en la vida es el ardoce el hijo de hacer pobres. Y cuando yo paso tanta limpaña y que mis plantas pisan tanto lodo ganas me dan de maldecir la vida, ganas me dan de maldecirlo todo. Nada existe en el mundo, nada bajable. Todo está colomado entremezclado. Si el corazón siendo tan noble cuantas veces se encuentra enmascarado. Y a nadie debe dir lo que aquí vivo porque ceñido a la verdad estoy. Me han dado animales. Ciel y veneno Sí, y el veneno y recompensador. Mas si tengo mis palabras tostas en estas frases turbias y sin hombre de rodillas en el polvo pido perdón a Dios jamás al hombre. Amigos con pacientes sólo tienen aquellos que disfruten con el calma mas a quienes nos aman del infortunio sólo llevamos tristeza en el alma. Chuc, chuc, chuc. Y con un tomo, señores. ¿Qué le digo el chillo al tomate? Siempre ha tocado donde estaba colorado. ¿Cuál es el polvo de una viejadora? Que es una mujer de ella. Vuela, vuela. Allá en la factura. No, 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 no te veo. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Suscríbete al canal! 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 a todas las personas que nos están sintonizando gracias queremos aprovechar para saludar a la virtud a el morral la cuesta guajenquil la cinta novia los lópez el limón y así también a todas las personas que van a ver este shock, shock, shock ayotillo salud especiales este es el shock de ayotillo 2 fíjense les dicen una comadre a otra comadre comadre a mi no me gusta el chambre y a usted no comadre a mi no me gusta el chambre pero me entretiene usted sabe que le dijo la gallina gallo le dijo tú a mi no me grita acuérdate que la de los huevos soy yo tienda la natural ofreciéndole pantalones para ambos sexos lindas camisetas para vestir a la moda zapatos en varios estilos colores y modas chinelas de cuero para niños y adultos tenis puma burros de cuero para su trabajo calzado de hule botas y zapatos escolares controles originales para tv y dvd y universales además ofreciéndoles un surtido completo de lociones originales como ser azaro lápiz court diesel cool adidas cuba rose noire paris hilton jennifer lópez axe milder speed stick etc estamos ubicados en la virtud lempira barrio del calvario teléfonos 9685 4898 comercial velasco ofreciéndoles un surtido completo de lindos muebles de madera preciosas de vidrio y de hierro cabeteros también chifunier divisiones cunas camas de madera juegos de comedor muebles de cocina elegantes muebles para la sala de recibimiento muebles con estilo para comedor colchones planchadores y electrodomésticos como ser pantallas planas televisoras dvd máquinas para costurar planchas licuadoras microondas estufas eléctricas estufas de chimbo juegos de olla vajillas refrigeradoras y mucho más estamos ubicados en el barrio del centro en la virtud lempira honduras parque central venta de medicinas eduardo donde encontrarás medicinas de alta calidad químicas y naturales de su propietaria marcela serrano echeverría aquí me encontrará los mejores precios de la zona y recuerden si no lo tenemos se lo conseguimos clínica médica familiar la virtud ofreciéndole consulta general para niños adultos y embarazos se atienden pacientes con quiper